Que recordábamos, ¿no? Rubén, como alcalde, cuando iba a los pueblos vecinos, a Cazupá, o me acuerdo en Cerro Colorado, que también tuvimos una inauguración de cambio de luces, siempre consultaba cuándo le iba a tocar a Fray Marco, cuándo le iba a tocar a Fray Marco. Así que hoy es el primer día después de haber pasado del año de presupuesto, papeleo, ordenar toda la cuestión, un municipio que recién comienza, que no tiene su presupuesto, que tiene su dificultad administrativa, hoy es el primer elabón de varios que viene de una cadena que va a ser lo más larga posible de aquí a 5. Esto es parte de una demanda que está escrita en un presupuesto que se va planificando, que quedó firme con la votación de la Junta Departamental, otro actor importante, pero que surge de los vecinos, que surge de una recorrida pueblo a pueblo, que surge de varias reuniones con el municipio de coordinación, y que termina en una instancia de ejecución. Así que los principales demandantes, actores o constructores o diseñadores son los vecinos. Y esta es una de las características que el CISO nos transmite a la hora de trabajar. Trabajar con quien sufre el problema en equipo y de manera descentralizada. Descentralizada dentro de Fray Marco. Hoy tocó calle Bettini, después vendrá calle Rivera. Estoy hablando de alumbrado, ¿no? Porque Rubén, no esperamos más a la OCE. No esperamos más a la OCE y el diseñamiento que me disculpe, porque de larga hay cuestiones. Y acá viene uno de los ramales principales que termina la estación de bombeo de allí abajo, el redesañamiento. Pero OCE, no aparece la contrapartida de OCE para hacer el diseñamiento. No sé si José tiene algún dato de allá. Entonces, no esperamos más, OCE. Arrancamos y si quedó y nos rompe la calle, veremos cómo hacemos. Y vamos a... Aplausos.